El camino de Dios es este, comienza en el descanso, trabaja desde el descanso y continúa en su descanso, a partir de ese descanso experimentarás aumento en todos los frentes. Dejar ir tus preocupaciones no es un acto irresponsable. Estás reconociendo que tú no puedes, pero Él sí puede. La única labor a la que Dios nos dice que prestemos atención es a la de trabajar para entrar en su reposo. Cuando permanecemos en Él, podemos tener un aumento reparador, no un aumento estresante. Cuanto más te sientes bajo la enseñanza ungida que te eleva y te lava, más fruto darás. Si rehúsas permitir que tu corazón se turbe, echando tus preocupaciones al Señor, el enemigo no podrá tocarte. Tu única responsabilidad es cuidar tu corazón por dentro y Él cuidará por fuera. La fe viene por el oír y oír la palabra de Cristo. Dios quiere que nos concentremos en escuchar. Hasta que no hayas establecido la paz en tu conciencia, no puedes recibir gratuitamente lo que el Señor Jesús ha comprado para ti. Jesús ya ha pagado el precio para que puedas declarar que por su llaga estás curado.